El Skoda Scout es, por su amplitud y soluciones simple y clever, el compañero ideal para los aficionados a la bicicleta, pero hoy no nos vamos a conformar con conducirlo, vamos a ir un paso más allá. El objetivo es saber qué siente un ciclista profesional durante la carrera. Vamos a hacer un pequeño repaso por los puntos clave de la Vuelta 2017 y a continuación te presento un interesante reto final en el que voy a dar pedales como un loco para ver en qué lugar quedo frente a los profesionales. La Vuelta 2017 tiene finales míticos como el Angliru, que es una de las jornadas de montaña que puede decidir el ganador final, sobre todo por disputarse el penúltimo día de carrera. Pero también hay otras etapas clave. Ya en la tercera se suben tres puertos en la llegada a Andorra. Y decisivas serán también la subida a la Sierra de la Pandera en Jaén, Sierra Nevada o las rampas infernales de casi el 30% del Alto de los Machucos. Contar con el Skoda Scout para superar estas cimas es apostar por el mejor aliado. En nuestro caso está equipado con el motor 2.0 TDI de 150 caballos, cambio manual de seis velocidades y todos los asistentes electrónicos de seguridad para evitar colisiones, como el mantenimiento de carril o el control de velocidad adaptativo. Y ha llegado el momento de contarte el reto que me he planteado. Podía haber elegido cualquiera de los puntos clave que acabamos de ver, pero no. He decidido salir de aquí, de Arroyomolinos, para completar la última etapa de la Vuelta 2017. El objetivo es saber qué se siente al cruzar la meta del Paseo de la Castellana y terminar así una gran vuelta. Por delante tengo 102 kilómetros. Vamos a ver qué diferencia me sacan los profesionales. Evidentemente, yo lo he tenido más complicado. Tráfico abierto, viento en contra sin la ayuda del pelotón, atascos, semáforos... No obstante, estoy muy contento con el resultado. El año pasado, en la misma etapa, con una distancia similar a la de hoy, los profesionales tardaron dos horas y 34 minutos. Yo he invertido algo más de tres horas y cuarto a una media por encima de 30 kilómetros por hora. Desde luego no hubiera sido posible sin la ayuda del coche de equipo, el polifacético Skoda Scout.